En South 5, uno de los protagonistas, un chico, sufre un ahogamiento. Y para salir de esta situación, lo que hace es hacerse lo que en medicina diríamos que es una cricotiroidotomía, que sería hacerte un agujero entre dos cartíragos que están en el cuello con un bolígrafo. Y esto, aunque teóricamente sería posible, es decir, si nosotros hacemos un agujerito entre estos dos cartíragos, podríamos respirar por ahí, hacerlo con un bolígrafo sin instrumentar al médico para cortar, etc., sería prácticamente imposible. Es ficción con una base real.